El ambulantaje en la ciudad sí es un tema importante, sin embargo vamos por etapas, estamos construyendo algunas de ellas en algunas unidades habitacionales, como el día de ayer en Villafrontera, les comentábamos que en coordinación con los propios vecinos y los ambulantes que ellos permitieron, eso logró un reordenamiento en la propia zona, y ya no vamos a permitir más ambulantes en esa vialidad que se inauguró el día de ayer. Pero sí es enorme la tarea, enorme la tarea, tenemos pendiente de habilidades hasta importantes como la 31 Poniente, la 25 Poniente, unidades habitacionales, hospitales, y tendremos que estar platicando con las organizaciones para ir logrando en lo más posible este ordenamiento dentro de los diferentes puntos de la ciudad. ¿Y a qué me refiero al reordenamiento? Que haya espacios también adecuados donde ellas puedan desempeñar su actividad, que estén permitidos y que pueda haber un pago ingresado a la tesorería del municipio por el permiso que se les otorga. Nosotros no estamos cobrando a ambulantes, ni dentro del centro histórico, ni dentro del perímetro de la ciudad, por instalarse o vender, al menos que tenga su permiso debidamente otorgado y que tenga un contrarrecibo respecto a la cuota que tiene que pagar el ambulante. No voy a permitir que este tema del ambulantaje y de algún servidor público pueda ser la caja chica de alguien. Eso que quede perfectamente claro. Y este proceso de reordenamiento, insisto, tendrá sus propias etapas por lo grande que es la ciudad y por las propias condiciones a las cuales decimos el gobierno.